Estamos aquí con Hugo González, Secretario General del SUTEA Tandil. ¿Cómo estás, Hugo? Bien. Hola, bueno, bienvenido. Han comenzado las clases. Hemos iniciado el ciclo de actividad. Con mucha alegría. Y esto que también atraviesa el coronavirus con un comunicado especial de precaución, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, siempre está dentro de lo que se trabaja, dentro de las instituciones educativas, todo lo que tiene que ver con prevención, pero bueno, en situaciones como esta se generan los dispositivos pedagógicos y no solamente para trabajar con los alumnos y las alumnas, sino también con la comunidad. Es muy importante porque realmente hay mucha información que por ahí no es la adecuada y entonces tener un espacio de contacto y trabajarlo dentro de la comunidad educativa creo que es una forma también de encarar con seriedad lo que tiene que ser una política de prevención a nivel sanitario y a nivel estatal, tanto municipal como provincial. A ver, Hugo, los gremios sabemos que tienen esta impronta un poco de lucha, se los ha visto mucho menos combativos porque el tema de la paritaria se solucionó fácil. El tema del transporte escolar, si bien, bueno, aquí por ejemplo en Tandil hubo algunas indefiniciones, también fácilmente se logró no encauzar. Cuando uno recuerda otros años hubo paros, un montón de días los chicos sin asistir. Bueno, ¿cuáles son las luchas que hoy precisamente están llevando adelante? Por ahí no se visibilizan tanto, pero ¿cuáles son? Sí, nosotros, primero, bueno, esto que se planteaba, ¿no? Más combativos, menos combativos, creo que... Se los vio más tranquilos. Sí, porque tiene que ver con los procesos. Es decir, nosotros somos empleados del Estado, tenemos un patrón que es el Estado y tenemos leyes y espacios formales reglamentados hace mucho tiempo, como son las paritarias, donde es el ámbito natural para discutir todo lo que tiene que ver con el marco de nuestros convenios colectivos de trabajo, no solamente del sector público, del sector docente, sino de cada sector de trabajadores y de trabajadoras. Lo que ocurrió es que nosotros tuvimos la posibilidad y hemos logrado, después de cuatro años, de no tener una paritaria nacional, que para nosotros es muy importante ese logro, y arranco por acá porque es fundamental para entender por qué también se destraban las situaciones provinciales a través de esta paritaria. Cuando tenemos que el nivel central de gobierno abre el diálogo, abre el espacio genuino, las cosas se empiezan a ordenar de otra manera hacia abajo porque empezamos a tener una participación del Estado nacional que veníamos de no tenerla. un dato concreto, nosotros tenemos por ley, el presupuesto educativo es el 6% del PBI y los números nos han dado que en la última gestión del gobierno de Cambiemos se sube ejecutó ese presupuesto, hay años que se ejecutó nada más que un 4% y otros un 4,2%, digo, esto hace también a que los gremios tengamos que salir más a la calle porque realmente tenemos que pelear más cosas. Ahora, Andrea, se refería, digo, si se quiere un poco más de tranquilidad, sin embargo terminaron en la provincia con cláusula gatillo que pelearon durante mucho tiempo por la cláusula gatillo porque era equiparar a la inflación que se venía teniendo. No es que la hayamos peleado mucho tiempo, a ver, la cláusula gatillo surgió en el marco de una política provincial recesiva de recorte, esto que estaba planteando también tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires, que también se sube ejecutó el presupuesto educativo, los fondos, a ver, analicemos nada más que los fondos de infraestructura que llegaban a los distritos. El año pasado a Tandil no llegaron fondos de la provincia de Buenos Aires, el anteaño pasado tampoco, se tuvo que las obras que se han abordado... Y este año Kicillof, en entrevista, nos dijo que no sabía. Hay un programa de obras, hay cosas que se han presupuestado y que están en ejecución y una participación y están en diálogo con los municipios como corresponde a la provincia sentarse con cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, porque aparte también tenemos un elemento muy importante que lo hemos hecho público siempre, por lo menos en Tandil, que es el Fondo de Financiamiento Educativo y que también es plata para nosotros, vulgarmente le decimos plata marcada porque es plata para educación. Con respecto a la situación en la provincia, nosotros tenemos que realmente abordamos este conflicto desde una situación muy compleja. Yo escuchaba al economista, creo que él planteaba lo que es la macro política y cómo influye en el día a día, vos lo preguntabas también esto, influye continuamente en cada trabajador y cada trabajadora y también influye en los presupuestos y en los fondos que un Estado quiere montar. Sí, porque se panta un sueldo, pero presupuesto no hay igual todavía. Presupuesto no hay, no está, por supuesto. Entonces, por eso nosotros hemos ido esto de la cláusula gatillo, nosotros lo tuvimos que llevar adelante en un gobierno que, o por explicarlo de buena manera, estábamos los sectores organizados de trabajo, de los gremios, estábamos peleando a la defensiva, porque aparte no solamente estábamos peleando el tema del salario, si no estábamos peleando la infraestructura, estábamos siendo perseguidos, más de 600 sumarios en la provincia de Buenos Aires. Hablando de eso, la semana pasada del tema de los sumarios, con investigaciones a algunos directivos, que, bueno, varios directivos en realidad, que habían supuestamente, por eso estaba en etapa de investigación, habrían fraguado datos de docentes que sí o no se adherían a los paros. Se inicia un sumario por denuncias y ahora, la semana pasada, Kicillof deja sin efecto y saca, creo que son más de, corregime, 600 sumarios. 600 sumarios que hicieron en la provincia y... ¿Y eso está bien? Sí, porque no es que... no, no, a ver, fueron sumarios que se hicieron en función de una persecución, en función de que esos compañeros... Pero si no hay nada para esconder por qué no se termina la investigación. Porque quienes llevaban adelante la investigación no aceptaron lo... o sea, no tuvieron, no aceptaron las pruebas y los elementos que se mostraron que tenían que ver con el ejercicio que cada trabajador y cada trabajadora tiene que a su derecho vuelve. Hubo un gran descontento en los docentes. Persecución, ¿a qué te referís con persecución? Por eso es lo que quisiera dar. Persecución es... doy un ejemplo de un caso en Chascomús, por ejemplo. Una compañera y dos compañeras fueron sumariadas por haberse manifestado cuando la gobernadora Vidal estaba presente. Cosas que nosotros le habíamos dicho en otro distrito y no nos ha pasado. Ustedes han sido testigos que nosotros hemos venido hasta la puerta de este canal a traer a entregar una nota. ¿Cómo se la sancionó? Con una investigación, porque se le arma un legajo, una instancia administrativa. Ninguno de esos expedientes tenía... estaban terminados o cerrados. Claro, por eso mismo digo, pero si uno no tiene nada para esconder... Está bien, pero yo quisiera hablar de cómo funciona a mí, pero está bien, pero vos lo estás planteando esconder ahora. ¿Cómo son las instancias sumariales nuestras o las instancias de investigación? Cuando arranca un sumario o una investigación, vos no sos ni culpable ni inocente. Claro. Estás en ese proceso. Todos estos sumarios estaban en ese proceso. ¿Y por qué no se dejaron? ¿Y por qué? Porque había una definición... Se termina porque se le tenía que dar un corte en función de que no había elementos concretos como tenemos otros sumarios que están en marcha, por los cuales no entraron en este paquete. En este paquete entraron solamente aquellos trabajadores y trabajadoras que fueron sumariados por haber manifestado, por haber cerrado su escuela, porque no había ningún trabajador o trabajador en ese establecimiento. Se hace un acta social. ¿Por haber extraguado datos? No, 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 se lo estás diciendo vos. No es fraguar datos. No, no. Si hubiesen fraguado datos, está toda la vía administrativa como sucede y como ha sucedido cuando alguien se equivoca o hace alguna situación, porque también pasan y eso ha sido el sumario y sigue su curso. Esto tenía que ver con una caracterización de la gobernadora Vidal del sector docente y de cuatro años de disputa con un gobierno que nos trató de delincuentes a los gremios, que estigmatizó dirigentes gremiales, que nos quiso cambiar cuando estábamos en medida de fuerza, quería poner suplentes o la figura que había de voluntarios. Digo, en este contexto se realiza, en un contexto de disputa donde durante cuatro años tuvimos que resistir y pelear activamente en unidad con todo el frente docente y con la unidad de compañeros y compañeras que generamos actos masivos, paros masivos y marchas masivas. Digo, esta era la realidad. Nosotros no estamos diciendo, acá se malinterpreta, no es que se frenaron todos los sumarios que ha habido y por haber en la provincia de Buenos Aires, no, se frenaron estos que eran, sí eran 600, que tenía que ver con una persecución laboral y con una persecución política por estar defendiendo y ejerciendo tu derecho legítimo a la huelga. Los demás sumarios que están en la vía administrativa que corresponde, por los motivos que corresponde, eso no se frenaron. No es esto, acá se lo habló como un indulto. ¿El gobernador leyó los 600 sumarios? ¿O quién? Las entidades administrativas que lo tienen que hacer, lo trabajamos también en el marco de la cogestión y de la paritaria. Nosotros llevamos esto a la paritaria, esto es lo que yo quiero poner en valor, que nosotros hoy tenemos una paritaria abierta, algo que no teníamos, tanto la nacional como la provincial. Acá se habían cerrado todos los espacios. Ustedes nos han escuchado y la comunidad de Tandil cuando nosotros nos hemos manifestado para pedir una UGD en el distrito. La UGD es ese ámbito de cogestión que tenemos a nivel distrital. Y hemos tenido que manifestarnos para tener, cuando automáticamente se tiene que conformar mes a mes o en función de las problemáticas del distrito. 22, 22.6. Poquito subir la temperatura en este martes aquí en Informadísimas. Así es, y seguimos dialogando con Hugo González de Suteba Tandil. Bueno, a Hugo por ahí lo estamos preguntando cosas que tienen que ver netamente, con, más allá de preguntarle por ahí con temas generales de educación, estamos más metidas en el tema docente. Y, Hugo, yo no me quedé satisfecha con la primera pregunta que hice, que fue saber cuáles eran las luchas, más allá de que ya se arregló el tema paritaria salarial. Siempre sabemos que hay cuestiones edilicias muy complicadas en las escuelas, y por ahí esto no se escucha tanto. Bueno, ¿se siguen reuniendo en las mesas de comisión? ¿Cuáles son los reclamos? Sí, nosotros, esto cuando hablaba de paritaria abierta significa esto. Nosotros habíamos perdido el espacio continuo. Nosotros siempre tuvimos la paritaria en la provincia de Buenos Aires, continua, cuando teníamos paritaria. Es decir, no es solamente la comisión técnica salarial, sino hasta la comisión que es condiciones de trabajo, salud laboral, que tiene que ver con la situación de los establecimientos educativos, las que tienen que ver con las políticas socioeducativas, como el servicio alimentario, escolar, como el transporte, también la accesibilidad. Nosotros hemos estado trabajando, presentamos a principios de año, cuando fuimos recibidos por los gremios, todos los gremios docentes, por el frente, por el gobernador, se presentó todas las demandas que teníamos de relevamiento de infraestructura que habíamos hecho en los distritos. Esto se fue llevando y se fue convocando también a los municipios para ver la participación que iban a tener en función también de la situación de infraestructura, y junto con los consejos escolares se fueron generando los informes. Esos informes terminaron siendo hoy planes de obra que se tienen, que algunos se empezaron y otros que se tienen que desarrollar. ¿Dónde estamos discutiendo esto? Hoy lo estamos discutiendo en la paritaria. A ver, yo quiero reiterar, y esto queda muy claro, nuestra paritaria no se cerró, sigue abierta. Y ahí estamos llevando. Los gremios por ahí se nos visibilizan cuando estamos en la calle, o se cree que la única forma que tenemos de luchar los gremios es el paro. No. A ver, yo lo he dicho muchísimas veces, acá mismo y con ustedes, que realmente cuando nosotros tenemos los espacios adecuados y formales que se necesitan, es el lugar donde tenemos que llevar los debates. Cuando no tenemos respuesta, ahí salimos a la calle. De hecho, yo traigo una colación, en el 2016, en el inicio del ciclo electivo que le correspondía a la gestión de Cambiemos a nivel nacional y a nivel provincial, nosotros tuvimos un acuerdo salarial y no paramos. A mitad de año empezamos a ver esto de la situación de infraestructura y empezamos a trabajar esta parte y la convocatoria paritaria... Pero la infraestructura ha venido casi de todos los gobiernos. A ver, no, no, seguro, seguro esto es permanente. ¿Por qué? No, no, pero a ver, queda claro. Es un tema desde que yo era docente que... A ver, yo sería un hipócrita si diría que no, no, a ver. Durante muchos años he estado acá con la función y hablando de lo mismo. Ahora, cuando nosotros tenemos el espacio formal y realmente de acción, como son las paritarias, ahí es donde tenemos que llevar los debates. Si no, los debates no son ordenados. Si nosotros salimos a la calle es porque nos quedamos sin respuesta del otro lado o sin voluntad política a ser escuchados. De Macri, pero fueron cuatro años nada más. Yo estoy hablando en general, vos estás hablando... Claro, vos decías que en el otro gobierno no podían hablar. Te doy un ejemplo porque acá se pone en línea si uno está a favor o en contra de un gobierno o si es más afín a otro gobierno. Obviamente que tenemos definiciones políticas, las tomamos porque sabemos lo que es la política y sabemos la dimensión y el impacto que tiene la política en nuestro trabajo, en nuestro proyecto educativo y en nuestras vidas. Entonces uno toma definiciones individualmente, colectivamente, organizado, o no organizado, pero todas son definiciones políticas. Pero en la instancia que nosotros estamos con respecto a lo que es la pelea gremial, los gremios no queremos estar en la calle. Los gremios queremos estar teniendo los espacios formales. Si ustedes agarran y busquen el archivo, siempre hemos planteado lo mismo. Siempre hemos planteado lo mismo. Y a todos los gobiernos les hemos pedido lo mismo. Que se aumente el presupuesto educativo, que se gaste bien, que se ordenen, que se resuelven las situaciones de infraestructura. Se logra porque la educación es lo que nos va a salvar. Nosotros queremos que este es el momento. Pero también, y esto se lo digo a mis compañeras y a mis compañeras, está claro que el día que se acabe el diálogo y el día que no tengamos la respuesta que tengamos a tener, volvemos a estar en la calle y vamos a hacerlo de la manera que lo hacemos. Nosotros las medidas de fuerza las hacemos colectivamente. Esta propuesta, en el caso de SUTEBA, fue aprobada en el ámbito de las asambleas, en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Hacemos consultado a las bases, hemos dado los espacios formales, porque desde ahí es donde nos organizamos. Y cada gremio hizo lo mismo. Hugo, te preguntaba el tema de los docentes jubilados. Los docentes jubilados. Ahí, mirá, por ejemplo, esto yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, el gobierno nos hace una propuesta de incorporación de sumas y mantiene la estructura que habíamos generado en la paritaria de vida. ¿Por qué pregunto esto? Porque hay gente que no sabe. A ver, los docentes cobran una suma del básico. En muchos, muchos años... Sí, no, pero no solamente del básico. Les ha... No solamente del básico. No tiene las sumas en negros computadas. Claro, exactamente. Durante años los docentes han percibido sumas en negro que no pasan al básico, no sufren descuentos, te dan un bono, una bonificación de... También, pero yo te voy a corregir. Perdóname que te corrija, pero digo, nosotros hace ya, y esto lo logramos en la gestión de Vidal, por eso lo quiero poner. Nosotros, todos los últimos aumentos que hemos recibido han sido sumas que se incorporan al básico, parte de esa suma se incorporan al básico, otra parte de esa suma se incorporan en bonificables remunerativos o no, que sufren descuentos y que tienen alcance al jubilado. Lo único que no percibió en esta propuesta salarial del jubilado, el pasivo, la jubilada y el jubilado, es el incentivo docente, porque ese es al activo que vive Nación, y material didáctico. Es lo único que no recibió. Después tiene el incremento... Se ha ido emparejando. Se va incorporando en función, después, nosotros tenemos diferentes características de salarios, inclusive entre jubilados o jubiladas, porque es en función del cargo que te has jubilado. Pero todas las últimas propuestas que hemos logrado, y en esto voy yo a eso, que los gremios, cuando tenemos buenas cosas, logramos algo, independientemente de la gestión que lo haya marcado, lo mantenemos, porque es un logro. Y esto, solo lo que está bien, lo queremos que continúe, porque eso aporta, y esto fue propuesto por la provincia, nosotros estábamos de acuerdo en esa forma, porque es la ecuación que estábamos buscando. Obviamente que buscamos una ecuación que incremente más los básicos, porque sabemos que estamos retrasados. Viniendo a Tandil, a nuestra ciudad, se ha visto muchas escuelas que se van mejorando en el verano, ¿hay alguna que haya que poner un foco específico? Tenemos varias escuelas, hay ya un programa, no voy a nombrar escuela por escuela, porque solo lo hacemos siempre, no nos gusta hablar de determinada escuela. Hay escuelas que se han establecido una serie de prioridades, que están en un orden de prioridades importantes, que están bien elegidas. Coinciden con el orden que se les dio. Nosotros el año pasado, a fin de año, logramos una UGD, donde se estuvieron viendo algunas situaciones de infraestructura, más todo el relevamiento que teníamos los gremios hechos a través de delegados y de reuniones con el FUD, y habíamos armado una comisión de trabajo con el consejo escolar, donde nos sentábamos a analizar las situaciones de infraestructura. Parte de esa obra están, hay otras obras que se sumaron nuevas, porque realmente aparecieron también situaciones nuevas, que se tienen que ver con una casa que se va a dar. Recuerda que hay escuelas que hace mucho tiempo que necesitan mantenimiento y no lo tienen, en esa línea también. Podemos poner responsabilidad. Nosotros cuando responsabilizamos, responsabilizamos al Estado, pero en las tres instancias, municipal, provincial y nacional. Sí, y esto que también siempre decimos, a ver, que se está dando una cosa, no en todos lados afortunadamente, pero como un no identificarse con la institución, ¿no? Antes uno se identificaba, entonces el barrio iba, pintaba, cuidaba, la comisión de padres, hoy por la vorágine de la vida, no sé, hay que cortar un yuyito y antes iba un papá. Si había una acción más cooperativa, hoy por ahí también... Estaban las cooperadoras. Claro, y estaban las cooperadoras y era un espacio... Que en muchas hay, que en muchas hay todavía, funcionan muy bien. Seguro, pero antes teníamos inclusive en Dandil hasta una federación de cooperadoras. Sí, claro. No la teníamos. Son cosas que, parte tenemos que mirar hacia adentro, trabajadoras y trabajadoras de las escuelas, y parte también tenemos que ver que el consejo escolar, que es quien tiene también que favorecer el desarrollo de las cooperadoras, no ha tenido una política activa a eso, ni en el orden local, ni en el orden provincial. Esperamos que ahora hay una nueva gestión, han ponderado diferente el espacio de cooperadoras dentro de lo que es la dirección del consejo escolar a nivel provincial, y están apareciendo algunas acciones interesantes. Por ejemplo, están proponiendo, el otro día hay una propuesta de una cooperadora de Dandil, también que lo están implementando, de poder hacer el cobro a través de la tarjeta de débito, de la retención, que también facilite. Te digo, hay varias cosas. Hay una cooperadora de Dandil, que el otro día estábamos charlando con el presidente y nos planteaba eso, que es una buena acción también para juntarse, para recabar fondos, y es cierto que tenemos que salir a reconstruir esas cuestiones solidarias que se han perdido. Donde participamos todos los docentes también, íbamos los sábados a visitar las escuelas, todas esas cosas. Esto nos está pasando como sociedad, no es solamente el ámbito de la escuela. Se ha perdido también la participación en los clubes, en cada espacio de organización, la sociedad de fomento. Es una acción más cooperativa y no me refería a la cooperadora específicamente. No, 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 pero es un espacio natural que tenemos en la escuela. Hugo, te agradecemos mucho esta visita. Sí, yo lo único que quiero manifestar, porque es importante también decirlo, con respecto al tema de transporte escolar. Sí. Y en esto, cómo peleamos los gremios. Nosotros pedimos a UGD, tuvimos una reunión con la directora Victoria Lomi, que vino de la directora de Consejos Escolares. Entonces, en el espacio de la UGD hemos consensuado, hubo una propuesta de los consejeros escolares del Frente para Todos, de Federico Martínez y de Florencia Mena, de poder construir, y nosotros acompañamos porque conseguimos lo mismo, de hecho fue la síntesis de la UGD, de empezar a construir una propuesta integral para el que es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Y se lo hemos pedido todos los gobiernos. Hemos hecho varias notas. Lo hemos pedido. O sea, nosotros en Tandil necesitamos de manera urgente empezar a planificar integralmente una propuesta que contemple todo. La cantidad de empleo que genera el transporte escolar, la calidad que necesitamos y que no nos pase año a año esto de que se nos corra, todo se nos corra, todo. Hoy la situación ha quedado en un 31% de aumento con una propuesta de la provincia. Pero es recurrente. Es recurrente, por eso queremos ver este espacio. Hugo, no nos queda más tiempo. Gracias, te volveremos a invitar.